Y mis prioridades, creo que lo que todos buscamos, ¿no? Ser felices con lo que somos. ¿Y qué te hace feliz? ¿A vos qué es lo que primero te hace feliz? No, considerarme una buena persona y que la gente que me quiera de verdad me considere una buena amiga, una buena persona. Me vas a hacer llorar. No, con esa respuesta me vas a conmover, me vas a hacer llorar. Pero le podés preguntar a cualquiera que haya trabajado conmigo o cualquier amigo mío que... Para mí es muy importante la unión en todo sentido. En lo personal, con los afectos, en el laburo. Nos seguimos viendo con la gente de Muñeca que anda por acá, con las cámaras, las maquilladoras y decimos, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Ahora con la música y con los amigos. Vos en los reportajes que leo en revistas o cuando te hacen algo en televisión, siempre decís, si yo hubiera querido con Muñeca Brava seguiría... Es como que utilizás mucho el éxito que tuviste en Muñeca Brava, como diciendo, yo canto y canto a pesar de que mi posibilidad profesional buena y de guita buena la tenía ahí. Pero también es gracias a Muñeca Brava que canto, o sea, no te voy a decir. No, yo comencé siendo cantante. No, no, a mí la gente me conoció como actriz y me encanta actuar. Y lo que me dio la... o sea, este lugar, la actuación. Y yo estoy eternamente agradecida a Muñeca Brava, no solo en la Argentina, sino lo que pasó en el exterior. Porque gracias a Muñeca, que se vendió a 35 países, yo estoy yendo y mi segundo disco y mi primer disco funcionan muy bien. Lo que pasa es que como me encanta cantar y realmente me está yendo muy bien en el exterior y en la Argentina, digo, ¿por qué no? Si lo hago con respeto y estudio mucho para hacerlo. Y me rodeo de gente súper talentosa. Pero lo que pasa es que me tomo mi tiempo. Lo que yo siempre digo que vos lees en los reportajes es que si yo hubiera aprovechado el éxito de Muñeca en el momento que se hizo Muñeca, que yo también cantaba y tenía mi disco, probablemente me hubiera sido todo más fácil. Pero yo tenía ganas de hacerlo desde otro lugar, porque tenía muchísimas ganas de prepararme. Porque un espectáculo como los que estoy brindando, que mañana hemos agregado otra función a las 6 de la tarde. ¿Mañana no? A las 6 de la tarde. En el Gran Rexy. De paso cañazo. De paso cañazo. De paso cañazo. Está bien, perfecto. Fue un trabajo de muchos meses con un equipo de gente muy grosa. O sea, que si a todas no tenías tiempo de prepararte como era debido. No, para nada. Nosotros somos una banda de 12 músicos, pero además está toda la gente que hace la escenografía, el vestuario, la puesta, las luces, el sonido, el monitoreo. Mi profe de canto, que estamos todos los días. Los acróbatas. Muchísimas cosas que forman parte de un buen espectáculo. A algunos les puede gustar más, a otros no tanto. Me dijeron que te enojaste hablando de los que les guste. A los que les gusta es que te enojaste un poco en la conferencia de prensa. No, no es que me enojé. ¿Por qué dijeron que estabas a Fónica? Lo que pasa es que me parece que la primera pregunta que me hicieron no correspondía. O sea, yo acababa de terminar mi primer recital en la Argentina. Con los nervios normales de cualquier recital. O sea, eres donde todo el mundo estaba viendo qué era lo que yo iba a hacer. Ahora también quiere cantar. Hay gente que no se banca que uno pueda hacer cosas con éxito porque al público le gusta. Entonces, a ver qué es lo que está haciendo. Y otros, con muchísimo respeto, van a hacer una crítica. Me proponen hacer una conferencia de prensa cuando termina el recital. Yo digo, ¿te parece? Después fue el primer recital con todos los nervios. Porque la verdad que el antes del recital fue así. Mi mamá nunca me había visto tan nerviosa, ni la gente que estaba conmigo. Dice, sí, sí, sería bueno. Bueno, lo estuvieron mucho tiempo esperando. Que me fueron a saludar todos mis amigos y demás. Cuando aparezco me siento después de toda la emoción de repleto el viernes. Quizás no eran tan conocidas. Estaban ahí al mango. La primera pregunta es de una periodista. Me dice, ¿por qué estás afónica? Y yo le digo, ¿viste el recital? Y dice, no, vi solamente una canción. Digo, mirá, la verdad que me parece que no corresponde. Porque después de estar nueve meses, diez meses ensayando algo con un equipo de gente. De estar en la calle corriente, haciendo un espectáculo más que digno, con un montón de artistas. Me preguntás, ¿por qué estoy afónica? Cualquier artista que termina después de dos horas, termina cansado. Y medio que me molestó. Pero bueno, uno no le puede gustar a todo el mundo. Y está bien bueno saber a quién le gustás y a quién no le gustás. Yo prefiero no gustarle a todo el mundo. Porque sé que a los que les gustan, les gustó de verdad. Y cuando dejas de gustar, ¿qué te pasa? No, depende. Yo, por ejemplo, soy muy abierta. He tenido críticas maravillosas del espectáculo y otras que no han sido tan maravillosas. Pero trato de ser objetiva. A veces las críticas que no están buenas, te ayudan a crecer. Tengo 23 años y una carrera muy corta. Yo quiero crecer. Y en la vida personal, digo, en lo tuyo, en la vida. No, trabajo muchísimo. Cuando dejas de gustar. En la vida personal. Y está feo, ¿no? Qué pregunta. Y qué sé yo, en la vida personal. No, pero digo porque te doy alternativas. Uno se puede poner en guardia y poner el ego más arriba que nunca. Uno se puede deprimir y llorar. Uno le puede importar nada. Uno puede volcar en el trabajo todo lo que tenía en otro lado. No, a mí el trabajo me... Como artista. Y yo amo profundamente lo que hago. Lo que pasa que, bueno, para mí, y para una persona fría que solamente piensa en los números y en el rating y en el trabajo, me encanta estar bien con la gente que tengo alrededor. Creo que el no gustar en lo personal es un problema. Creo que hay cosas que se modifican. Pero no gustar es diferente. Que al público no le guste lo que hagas en un espectáculo que a tus amigos, a tu pareja o a tu familia no le guste vos como persona. Creo que cuando las personas son de verdad, ¿no? Siempre van con la verdad y de frente, el cariño siempre está. ¿Qué te gustaría más? ¿Tener hecha tu vida personal o tener hecha tu vida profesional? No. Con los años, si tengo que hacer un balance, la personal. La personal. Pero ahora tenés más energía para la profesional. No, lo que pasa es que... ¿Podés tener una pareja con todo esto que haces? Yo creo que sí. ¿Eso? Y sueño con que sí. ¿No? ¿Vos qué crees? No sé. Sería muy triste a los 23 años. La verdad que no sabría decirte. No, sería triste a los 23 años decirte. No, la verdad es que no puedo tener una pareja porque mi carrera requiere mucho. Mi carrera requiere mucho, pero una pareja también. Mirá, te voy a decir una que te va a caer bárbaro. Una onda Thalía. ¿Por qué? Pero me cae bien Thalía. Sí, también Thalía. Es un chimento, ¿viste? Que a veces para armar polémicas se cuentan cosas. Yo respeto a toda la gente que hace esto. Te hacen una chilaverbo o nano. Te hacen la chilaverbo o nano. Sí, si no es Thalía, es Shakira, que también me encanta, que de verdad consumó su música. Y si no, que mi video se parece al de Madonna. Está bueno, qué sé yo. En algún momento, cuando ya tengo una carrera de mucha trayectoria, no el público, porque el público ya me aceptó. Pero algunos van a decir, no se parece a nadie, es ella. Está bien. Y algunos después le van a decir, se parece a Natalia Oreiro. ¿Qué sé yo? Es el karma, viste, de los artistas. Siempre te quieren encontrar parecido a alguien. No, bueno, sí. No ser una persona feliz en mi vida privada. Pero creo que es la evolución de la gente. Uno va creciendo, va poniéndola en... Algunas hay que esperar. Mejor para de llover y ves el sol. No, no, ni hablar. ¿Está lloviendo ahora? No, pero estoy... ¿Cómo está afuera? ¿Está lloviendo? ¿Eh? ¿Cuál es el pronóstico? No, 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 no. El pronóstico. Yo estoy barra, estoy pasando la batalla. El pronóstico meteorológico, Natalia. ¿Llorás así? ¿Llorás de alegría? ¿Llorás de tristeza? ¿Llorás por cualquier motivo? No, no por cualquier motivo. Vas a llorar. ¿Cómo que te digas si estás afónica? Ni hablar, pero pasaron muchas cosas en el medio. ¿Buenas, malas, regulares? No, en lo profesional creo que siempre he ido hacia adelante. ¿Tú tienes que transar mucho para llegar a...? No. ¿No? ¿Nada? No, no. Tengo a mucha gente que trabaja conmigo y hay muchísimos intereses puestos en mí. Y a veces eso, para un artista le cuesta siempre hacer lo que uno quiere. Porque bueno, si tenés una compañía, si tenés un canal, si tenés una productora... Hay mucha gente en el carro que vos tirás que tiene que sacar un pesito. Claro, que también me ayudan, ¿eh? ¿Mantenés a mucha gente? ¿Familiares? O sea, hay mucha gente que ya se anotó en la lista. Pero gracias a lo que yo soy como artista, hay muchísima gente que con su talento ayudan a que yo sea mejor artista y gracias a eso... Esa es la gente que labura con vos. Pero no, 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 no sos de mantener parientes o no te viene a tocar el timbre. No, no, no. Hola, te acuerdas, soy tu prima de Positos, ¿te acordás de mí? No, la verdad es que... Tengo un problemita con... No, la verdad es que mi familia no es súper grande. A mis padres no les va súper, pero en Uruguay, que más o menos está como en la Argentina económicamente, o sea, no muy bien, pueden vivir. Y en el momento que lo han necesitado, los he ayudado. Y en el momento que yo veo que puedo ayudar, no solamente con dinero, sino a veces con una sonrisa, quien sea yo, trato de hacer. O sea que, atención los parientes de Canelones, ¿eh? Pueden aparecer, que parece que Natalia está con onda generosa. Gracias, Natalia. No. Ahora, vas a tener. ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, fácil ayuda con dinero, digo. A vos también tienen que tocar el timbre de vez en cuando, ¿eh? Es negroso. ¿Por qué? Una pregunta te voy a hacer a vos, Natalia, que tenés muchos seguidores que son así, chicos. ¿Por qué la ropa de chicos, sobre todo en la Argentina, que nunca vi uno, tiene ositos? Alisa, caminamos como locos con Florencia para conseguir una remera que no tenga un estúpido en la remera. comiendo una cosa de ropa para chicos, por favor. Si normalizan la situación. Es verdad, es verdad. Y tenemos la posibilidad de poner a nuestros hijos vestidos sin disfrazarlos. Sí, señor. A ver si salen ellos con un oso así a la calle. ¿Por qué el pobre chico tiene que salir con una jirafa en la campera? ¿Qué estás haciendo de este nacionalismo que te agarró de repente? ¿Qué habría que poner un ñandú de ese hijo? Nada. Una ropita canchera, lisa, un escocés, una cosa normal. Si tienes un hijo, en lugar de tener un ropero, vas hasta tener un sol... Un poquito de castañuelas y un poquito de güiro. El güiro es un instrumento que se usa así en percusión, es como de metal, que es como si tuvieras una peineta y vas a tener... Exactamente. Tengo ganas de empezar a estudiar teclados, así que voy a empezar ahora, me gusta mucho el piano. Muy bien, seguimos aprendiendo. Perfecto. Bueno, atén. Vamos a ver. ¿Vas a hacer tele el año que viene? Bueno, creo que a fin del año que viene voy a hacer algo de actuación. Por ahí antes una peli y después voy a hacer tele. Una peli, qué buena una peli, qué buena idea. ¿Con quién va a ser tu compañero del rubro? Es que no sé, la verdad lo que estoy esperando primero es una buena historia, un buen personaje y bueno, tiene que ver con todo. Si querés ganarguita, más allá de lo que te pasa en la vida, hacelo con el charly. Y claro, obvio, obvio. Pero la verdad... Buna idea. Trancemos un mes, viste y... No es una peli de plata, Pablo es un excelentísimo actor y me encantaría trabajar con él. Quizás ahora que no estamos juntos... Por ahí se puede hacer. No, a la busca, ya fui a las buscas. Estuve en el segundo capítulo. No, vamos a ver. Es buena idea. Atención, el film del año que viene... Bueno, el último que dijo que le gustaría algo, la Orteguita, de que él era Riber y está Riber. Acá te conseguimos... ¿Sabés lo que? Acá conseguimos todo menos sacarme plata a mí. Si va con el cherry yo la produjo Bueno, bueno, seguimos conversando más tarde Muy bien Después seguimos hablando, ¿sabés, muñeco? Me parece que tengo un negocio, Poblito, ahora para fin de año Bueno, muy bien, ahora sí es momento ¡Esa! Muy bien Menos Laura, estamos todos contentos Natalia Oreiro y su...